¿Lista? ¿Ya estamos? Sí. Hola. Buenos días. Nuevamente, hoy domingo estamos trabajando en anatomía. En la mañana fría, bastante deprimente porque el invierno no nos deja. Estamos desde el anfiteatro de la Vía Real. Nuestro anfiteatro. Están colaborando conmigo dos personas de la Piedesur, Milagros y Lucía. Me sorprendo porque yo no me acuerdo muy bien los nombres a veces. Pero ya están ahí. Los otros chicos no sé qué pasa que no llegan. Algunos están llegando, creo. Ya debe ser el invierno que no nos deja. Bueno, no voy a hablar de muchas novedades salvo que a la gente de Vía Real ahora que vienen las elecciones que piensen bien en quién votar, que piensen bien que hay que erradicar la corrupción en la Facultad de Medicina. Así que no elijan a los sinvergüenzas, elijan a buenos docentes como autoridades. Más de una vez, alguien seguramente ha tenido un dolor en esta zona. En esta zona. Pero hay que saber diferenciar el dolor. Alguna vez es un dolor sordo, sonso, duele, joroba, pero ahí está nomás y uno de alguna manera lo tolera. Y de repente se exacerba cuando uno almuerza o ingiere alimentos inmediatamente o después, generalmente después, especialmente cuando consume grasas. ¿De acuerdo? Un dolor ahí. A veces también hay hinchazón de la parte abdominal, gases, y hablamos de las dispexias. Pero otras veces el dolor es intenso y de tipo cólico. ¿Qué significa de tipo cólico? Que es un dolor que viene, aprieta, fuerte, duele y después suelta y se alivia. No se alivia del todo, pero esa fase aguda ese pico de dolor desciende a, digamos, momentos tolerables y nuevamente regresa. A eso conocemos como dolor cólico. Se vuelve a acalmar, vuelve a regresar el dolor y estamos en ese interín. Hay dos tipos de dolor cólico muy característicos, el dolor de la vía biliar y el dolor de la vía urinaria. El dolor de la vía urinaria es un dolor que lo hace a uno revolcarse en la cama. El dolor de la vía biliar, si bien uno se mueve, se retuerce de dolor, se dice el término a veces criollo común, no es un dolor en el cual uno en la cama está migrando para todos lados como el dolor cólico. Y también hay dolores en los cuales uno tiene que quedarse quietecito, porque si se mueve se exacerba. No estoy hablando de los dolores locomotores, como digamos los dolores lumbares, ronsales, que uno se mueve y se puede incrementar dolor. Estoy hablando del dolor peritoneal, donde si toso, me duele, si me muevo, me duele. Es un dolor difuso generalizado del abdomen. Así vamos diferenciando los dolores. Otro día quizás hablemos del dolor. Pero ahora vamos a hablar de la vía biliar. Y de repente, el paciente tiene ese dolor, puede ceder un dolor cólico, puede ceder, los analgésicos pueden hacer que calme el dolor, que se controle el dolor y días después aparece amarillo. Entonces, estamos frente a un tema que tiene que ver con el hígado. ¿De acuerdo? Y, tenemos que establecer qué es lo que ha pasado. Entonces, vayamos a ver qué cosa es la vía biliar. Acá tenemos nosotros el hígado. El hígado. El hígado, recibe sangre, recibe sangre, funcional, que lleva la materia prima a esa gran fábrica que es el hígado, para generar productos que van a ir a la circulación, este no me sirve, que van a ir a la circulación y otros productos que van a salir al exterior. al exterior. Al exterior. Entendiendo por exterior al tubo digestivo que va a salir al exterior finalmente por el ano. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sale al exterior? ¿Por qué sale al tubo digestivo? Porque, por ese tubo digestivo, está llegando ese conjunto alimenticio que tiene que ser procesado para poder absorberse. ¿De acuerdo? Ya, ese conjunto alimenticio comenzó a procesarse en la boca. Los hidratos de carbono, por ejemplo, ya se procesan en la boca. En el estómago. En el estómago. Todas las proteínas con un ácido clorhídrico. Y acá vienen las grasas que tienen que procesarse en este nivel que se va a llamar el duodeno. Duodeno. para después ser absorbidos a nivel del yeyuno. ¿De acuerdo? Para poder ser para poder ser procesados, para poder ser, digamos, metamorizados esas sustancias grasas, necesita de la viris que se fabrica aquí en el hígado. ¿De acuerdo? Entonces, la viris va a favorecer la digestión de las grasas. No vamos a entrar en los detalles porque yo no manejo mucho la fisiología, menos la histoquímica, yo manejo la anatomía. Entonces, ¿qué entendemos por vía biliar? ¿Ya? Vía biliar, entonces, es el conjunto de conductos, de canalículos que van a llevar la viris que se produce acá en el hígado, hacia el duodeno. ¿De acuerdo? Hacia el duodeno. Entonces, este conjunto de elementos están llegando, están convergiendo a un solo conducto que llega al duodeno y que se va a denominar colédoco. Colédoco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está constituida la vía biliar? Voy a volar esto, por culo no dar la espalda. Creo que hemos elegido un plumón bastante fuerte. ¿Ya? Nosotros. Ya a esta altura del partido, digamos, de manera para la gente que no está en medicina porque sé que hay mucho público que no es de medicina, podemos hablar claramente de la existencia de dos hígados desde el punto de vista funcional, no desde el punto de vista anatómico. Si acá me acompaña, miren, este es un solo hígado, un solo hígado, pero funcionalmente tenemos un hígado izquierdo y un hígado derecho. Ojo, que este elemento que es el ligamento suspensor, que es un repliegue peritoneal que está involucrando aquí, que está involucrando al ligamento redondo, no es el que divide al hígado izquierdo del hígado derecho desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista funcional, está dividido por un plano que pasa del lecho de la vesícula biliar al borde izquierdo de la vena cava inferior. ¿De acuerdo? Eso sí nos va a dividir al hígado funcionalmente en derecho e izquierdo. ¿Y por qué será eso? Porque la arteria hepática, la arteria hepática llega y da una rama derecha y una rama izquierda y va a tener un límite en el cual la mitad del hígado tiene una arteria propia y la otra mitad otra arteria propia. Lo cual significa que yo puedo desechar esta parte del hígado y el paciente sigue viviendo con su otro hígado totalmente independiente desde el punto de vista funcional. Exactamente tiene ese recorrido la sangre que está llevando insumos. Cuando me referí a la arteria hepática me estoy refiriendo a la sangre que lleva el combustible que es la sangre que irriga llevando el oxígeno que es el combustible que se necesita para la parte metabólica. Pero también tenemos la vela porta que lleva los insumos, la materia prima que se va a procesar. También se va a dividir en una rama derecha y una rama, perdón, una rama izquierda que es izquierdo y una rama derecha. ¿De acuerdo? También se divide. Y seguimos teniendo un hígado con su porta y con su hepática y otro hígado con su porta y con su hepática. Y de la misma manera, de la misma manera va a salir el producto, va a salir el producto. Hoy sí estoy mal de plumones. Para comenzar yo creo que nos hemos olvidado el estuche de los plumones. Va a salir el producto, va a salir el producto. y el producto va a salir por un conducto que viene del hígado derecho y por otro conducto que viene del hígado izquierdo. ¿De acuerdo? Exactamente igual. Un producto que viene del hígado derecho, un conducto y otro conducto que viene del hígado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me dirán ¿y toda esa sangre que entró después que pasó? Esa sangre que entra por la porta, que entra por la hepática se distribuye en el hígado, cumple su función y sale del hígado, sale del hígado por las venas supra hepáticas, por las venas supra hepáticas y van destino a la vena cava inferior que es la que se encarga de reenviarla nuevamente al torrente sanguíneo de la circulación mayor. ¿Para que pase? No, de la circulación mayor exactamente. Para que de la aurícula derecha pasen al ventrículo derecho y de ahí pasen al pulmón, se oxigenen y regresen al sistema digamos izquierdo, o sea, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y entran recién a la circulación mayor y comienza ese reciclaje de la sangre. Las venas supra hepáticas se van a encontrar entre los segmentos, por eso son tres supra hepáticas. En cambio, las arterias que llegan a alimentar tanto en insumos como en combustible que es el oxígeno, son dos, para un hígado derecho y un hígado izquierdo porque van al lóbulo en sí. La vía biliar también, todos los conductos, todos los canalículos convergen y forman un conducto único que se va a llamar hepático izquierdo y otro conducto único en el lado derecho que se va a llamar hepático derecho. Estos conductos únicos se juntan, se juntan y van a formar un hepático común. El derecho y el izquierdo se juntan y forman el hepático común que también se le denomina el hepatopolédoco, el conducto hepatopolédoco. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos vamos quedando, ahí nos vamos quedando. ¿Qué sucede, señores, pues? ¿Qué sucede? Cuando comemos, cuando comemos y llega la grasa, genera un estímulo, genera un estímulo para que la bilis chorree en el duodeno, inunde el duodeno, pero el hígado pues está permanentemente formando bilis. El hígado no forma la bilis en el momento que va a llegar el almuerzo. el hígado permanentemente forma bilis. Entonces, esa bilis que se forma en el hígado, que está viniendo por el conducto hepático derecho, por el conducto hepático izquierdo, que se juntaron, que se juntaron, van a ir a una zona de almacenamiento que se va a llamar vesícula biliana. ¿De acuerdo? Pero miren el sentido, miren el sentido. Viene la bilis por aquí, se juntan los dos conductos, forman el hepático común y aquí hay una conexión con la vesícula biliar, que es la zona de almacenamiento de la bilis. Esa conexión se va a conocer con el nombre conducto sístico. El conducto sístico. Es decir, que el recorrido de la bilis habitualmente se forma, viene por aquí y va a la vesícula. cuando ya hay esta unión del hepático común con el sístico, lo que viene hacia abajo se va a llamar colédoco, recién se va a llamar colédoco. ¿De acuerdo? Es decir, la pregunta de examen básica, elemental, a veces, dicen, ¿cómo se forma el colédoco? Señores, el colédoco se forma por la unión del conducto hepático común, del conducto hepático común con el sístico. ¿De acuerdo? Entonces, ahí recién tenemos colédoco. ¿Y el colédoco a dónde va? Va a ir a la segunda porción del duodeno. Desemboque la segunda porción del duodeno. ¿De acuerdo? Después vamos a hablar un poquito del duodeno. Entonces, ¿qué sucede si por X circunstancia yo tengo una lesión a este nivel y esto no funciona? ¿Qué sucede, señores? Que toda la viris que se forma aquí no va a tener a dónde ir. No puede entrar al sistema de la vena cava porque no es compatible, digamos. No tiene dónde ir, no tiene dónde ir. Se acumula y se reinvierte los mecanismos y es por eso que el paciente aparece amarillo. ¿De acuerdo? ¿Y qué puede pasar? Que el paciente se muera. Es decir, si yo por X circunstancias anulo esto, el paciente, así para hacerlo bien dramático, se muere. Igual, si anulo el otro lado, mayor razón, se anulo los dos. ¿Y dónde puedo anular los dos? ¿Los puedo anular aquí cuando se juntan o aquí cuando ya se formó el colédopo? Ahí los puedo anular. Claro, yo médico no los voy a anular, ¿no es cierto? Volvamos, digamos, a la parte práctica. ¿Cómo se anula el drenaje de la viris? Señores, cuando hay una obstrucción en cualquier parte de este sistema de conducción de la viris hacia el buodeno. ¿Pero qué pasa si yo anulo esto? No pasa nada. Tal es así que no pasa nada, señores, que todos los días en los hospitales de mayor complejidad o de mediana complejidad para adelante, hospitales que hacen cirugía, se operan todos los días decenas de vesículas y no pasa nada. Ustedes me dirán, pero, ¿y la viris? Bueno, la viris llena todo el sistema, ya no entra por acá porque no hay vesícula, llena todo el sistema, se represiona en el sistema colenociano, colenociano, digamos, y cuando llegue el estímulo, igual va a haber una contracción y va a chorrear viris hacia el buodeno. O a veces, por, por, presión, porque es una presión en declive, va soltando la viris, casi de manera continua, dentro del buodeno. Y mayormente, no hay ningún problema. Es decir, señores, que yo tengo una vía biliar que no la puedo anular, que es la que está formada por los conductos hepáticos, el conducto común y el corredor. Y tengo una parte de la vía biliar que sí la puedo anular, que es la vesícula biliar con su conducto cístico. Bueno, miren todo el preámbulo que he hecho para decir que a esto se le conoce como vía biliar principal y a esto como vía biliar accesoria. ¿Entendido? La vía biliar principal, la vía biliar accesoria. ¿Y cuáles son las enfermedades que nos pueden dar complicaciones aquí en la vía biliar? Por ejemplo, todo lugar del organismo en el cual se concentran líquidos por cierto tiempo como la vejiga, como los cálices y la pelvis renal y en este caso como la vesícula, por el decantamiento de las sales que hay de los minerales que tiene estos líquidos se van a formar lo que se conoce como el nombre de cálculos o litiasis. ¿De acuerdo? Es así como el lugar más común de la presencia de cálculos es la vesícula. Los cálculos pueden ser de diversos tamaños. Puede haber un gran cálculo aquí y que no fastidia. Vive feliz el cálculo y no molesta a nadie. Pero ojo, yo estudié, yo soy egresado de Argentina y en Argentina siempre escuchaba a mi maestro decía, vesícula con cálculo, opérala, aunque no fastidia, aunque no molesta, porque puede ser asentamiento de un cáncer de vesícula. No sé si es mi maestro en esa época. Pero eso es, digamos, lo más grande. Lo chico o mediano y que causa grandes problemas es cuando los cálculos son pequeños y migran, y migran, migran, y se pueden quedar por el camino, por el camino. Entonces, si este migra en el cístico y se enclave en el cístico, puede generar un problema de presión en la vesícula y la vesícula comienza a luchar para tratar que ese cálculo avance y aparece el dolor de tipo cólico. Pero a veces el cálculo migra más allá y se queda, señores, en el colédoco. Entonces, toda la liris que viene de arriba no tiene a dónde pasar. Y, por supuesto, también el colédoco, todo el sistema hace fuerza, puja para poder hacer avanzar ese cálculo y aparece el cuadro cólico. ¿De acuerdo? Pero como a lo mejor no lo suelta, la liris se amontona acá y aparece la ictericia que el paciente se pone amarillo. ¿De acuerdo? Muchas veces el cálculo migra y acá ahora vamos a hablar, vamos a hablar cómo llega el modelo el colédoco. El colédoco llega al modelo y va a llegar a la segunda porción del modelo. Pero el modelo, señores, tiene dos partes. La segunda porción del modelo tiene dos partes. Una parte que está por arriba del mesocolon transverso, por arriba del mesocolon transverso, entendiendo por mesocolon transverso, esta parte de acá. Miren, acá está el colon. Miren, acá está el colon transverso. Ya lo vimos una vez pasada cuando hablamos de peritoneo. Acá está el colon transverso. Miren el colon transverso. Acá está el colon descendente. Perdón, ascendente. Acá está el colon ascendente. Acá está el ángulo hilo secado. Hilo secado. Y por acá debe estar la apéndice. Creo que en este preparado no encontramos la apéndice la vez pasada. Sí, acá está la apéndice. Acá está. Pre-secado. Miren, acá está la apéndice pre-secado. ¿De acuerdo? Bueno, colon ascendente, colon transverso, sujeto a la pared por esto que es el colon, perdón, por esto que es la raíz del mesocolon transverso. Y está cruzando, señores, aquí miren, yo si despego esto, que no lo quiero hacer en este preparado, despego esto, me está cruzando la segunda porción del duodeno. ¿De acuerdo? Veamos allá en ese preparado. Yo paso por detrás. Quédate ahí. Fíjense. Acá está el colon transverso. ¿De acuerdo? Lo desciendo. Y acá tengo el estómago. Acá tengo el hígado. Este es el preparado que trabajamos ayer y que tuvimos un desastre. Porque se filtró la sustancia de látex por todas partes. Pero ya lo hemos limpiado. Ha quedado más o menos. Falta todavía que los chicos limpien más. Miren cómo sale. Acá está el estómago. Miren, el estómago está abierto. Está abierto el estómago. Está abierto. Fíjense acá. Está esto que es el píloro. Miren cómo está engrosado el píloro. Miren. Miren la pared del píloro. Mucho más grueso. Y miren la pared del estómago. Miren la pared del estómago. Miren el píloro. Miren cómo agarra. Primera porción del duodeno. Acá está el ángulo subhepático de la primera porción del duodeno. Acá está la segunda porción del duodeno abierta. Entonces, aquí cruza. Se ha despegado, por si acaso. Allá está pegado. Muéstrame acá. En esta pieza, ustedes tienen el mesocolon pegado a la pared, adherido a la pared. ¿De acuerdo? Acá no. Acá se ha despegado. Pero, en relación, acá está más o menos la raíz del mesocolon. La voy a llevar hacia arriba, el mesocolon, porque esa es la maniobra correcta. Y voy a ver, y voy a ver a la segunda porción. Estas son las asas intestinales. Las voy a trasladar hacia la izquierda. Y estoy viendo la segunda porción del duodeno. Esta es la segunda porción del duodeno. Y miren, ahí está la carúncula donde va a desembocar el colédoco. ¿De acuerdo? El colédoco. Estos son ubicados. Acá está la tercera porción del duodeno. Miren, la tercera porción del duodeno se relaciona con esta arteria que se introduce en la raíz del mesenterio. Esta es la raíz del mesenterio. Esta arteria se introduce ahí junto con sus arterias, con su vena, perdón, satélite, que es la mesentérica superior. ¿De acuerdo? Y si yo me pongo estas más a las paso hacia el lado derecho, voy a encontrar, voy a encontrar a la, ya me perdí, acá. Esto para acá. Miren, ahí está. Tu manito acá, madre. Acá está la cuarta porción del duodeno. Déjenme mirarla bien. Aquí está la cuarta porción del duodeno. Un momentito es la aorta, señores. Ya me están haciendo confundir. A ver. Aquí está. Este pedacito es la cuarta porción del duodeno. Miren las características, cómo uno puede confundirse. Lógicamente en el preparado anatómico, no en una cirugía. ¿De acuerdo? Acá está la cuarta porción del duodeno, que se ha despegado. Porque esta cuarta porción del duodeno, debo verla por la cara anterior. Y acá está el ángulo. Este es el ángulo de tres, o ángulo duodeno yeyonal. Pero nos interesaba a nosotros saber que el colédoco, que está acá, desemboca en la segunda porción del duodeno. Pero miren algo más, miren algo más. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Este es el marco duodenal. ¿Esto qué es? Eso es la cabeza del páncreas. Cabeza del páncreas enmarcada en el marco duodenal. ¿Dónde está mi pieza plastinada? ¿Dónde la pusimos? Ahí está. Miren, acá tenemos la pieza plastinada. Estamos viendo la cara posterior. Esto lo colocamos así. Así. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero hacerles ver es que el páncreas con el duodeno, con el duodeno, tiene una rica vascularización. Tan rica y tan abundante que es muy difícil separar lo que es duodeno de lo que es páncreas. Miren las ramas. ¿De acuerdo? Es lo que se conoce con el nombre de la simbiosis duodenopancreática. Lo cual hace que muchas veces que hay que resecar el páncreas por un cáncer, por ejemplo, tenga que resecarse todo el duodeno con la cabeza del páncreas. Todo el marco duodenal. Pero por acá está corriendo, corriendo el colédoco. Está corriendo el colédoco. ¿En relación con quién? Con la cabeza del páncreas. Cruza, cruza la cabeza del páncreas para pegarse al colédoco. ¿De acuerdo? Esta es la arteria esplénica. ¿De acuerdo? Esta es la mesentérica. ¿Ya? Y acá lo vamos a ver. Vamos a ver ese detalle. Acá está el páncreas, miren el páncreas. Nos vamos hacia esta parte de acá. Bajamos. La primera porción del duodeno. Está abierto, ya dijimos. Separamos hacia la línea media. Vemos la vesícula biliar. Vemos el hígado. Vemos el conducto cístico. Vemos el hepático común. Acá ya hay verdecito que se me ha extravasado la sustancia. El hepático común lo vemos acá, miren. El hepático común. Pásame la piensa que está. El hepático común. El hepático común. El conducto cístico. Si queremos nosotros podemos disecar acá. Y lo vamos a encontrar con el hepático derecho. Con el hepático izquierdo. Pero acá tenemos ya el colédoco, señores. Aquí está el colédoco. Por debajo del cístico que es este. Está el colédoco. Y miren por dónde está avanzando el colédoco. Miren. Está avanzando. Hacia el duodeno. Metiéndose en la cabeza del páncreas. ¿A dónde quiero llegar, señores? El páncreas desarrolla un tumor en su cabeza. El primer elemento que comprime va a ser ¿a quién? Al colédoco. Muchas veces el paciente no siente absolutamente nada. Porque el cáncer, señores, es una muerte silenciosa al principio. Aparece, crece, crece, crece y nadie se da cuenta. Hasta que comienzan las complicaciones. Y una de las complicaciones del cáncer de la cabeza de páncreas es que comprime el colédoco. Al comprimir el colédoco, la bilis ya no tiene por dónde progresar, por dónde avanzar y se va a acumular en el sistema hacia arriba, compromete al hígado y aparece la intericia. Por eso un maforismo. En mi universidad, donde yo aprendí, decían, viejo amarillo, tumor de cabeza de páncreas, mientras no se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Adulto, amarillo, después de un cólico, lidiácele la diabiliaria, hasta que no se demuestre lo contrario. No sé si va quedando en claro. Entonces, ¿cómo desemboca acá? Porque vienen otros detalles más que tenemos que ir aprendiendo. El colédoco, el colédoco, por ese detalle pues es un solo guante, porque tengo la mano, digamos, con la grasa de la glicerina. Entonces, el colédoco llega y recibe un conductito que viene del cuerpo del páncreas, de la cabeza, cruza la cabeza del páncreas, que es el conducto pancreático mayor o conducto pancreático principal o conducto de virsus. ¿De acuerdo? Ahí llega. Y se junta colédoco con el virsus. Y lógicamente, al juntarse dos conductos, se va a formar un conducto más ancho. Y en este caso, como ese conducto más ancho es corto, forma una ampolla. Una ampolla, una especie de ampolla y que se va a llamar la ampolla de váter. ¿De acuerdo? La ampolla de váter. Hace un rato dije que la salida de la viris se regula, chorrea de a chorritos, se regula. Por lo tanto, esta ampolla de váter necesita tener un sistema, un sistema, un sistema muscular, un sistema muscular que le permita regular, que le permita regular la salida de la viris y del cubo pancreático. ¿De acuerdo? Ese sistema muscular, ese sistema regulador, que de músculo liso, se conoce como el nombre del esfínter de Odin o esfínter colédociano también. ¿De acuerdo? Que son fibras circulares que envuelven a la ampolla de váter, envuelven al virsus y envuelven al colédoco. ¿De acuerdo? Y también sirve como el esfínter para que elementos que están en el modelo no puedan ascender. ¿De acuerdo? Sirve como el esfínter. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega este sistema? A la luz, a la luz del modelo. Llega como si fuese una trompita que se proyecta dentro de la luz duodenal. Esa trompita que se proyecta, esa pequeña elevación que se proyecta como un cerrito, se va a conocer con el nombre de papila, la papila o la carunda mayor. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante conocer eso? Porque señores, antiguamente, cuando se operaba la vía biliar en los procedimientos clásicos, uno entraba, sacaba la vesícula y por el cístico, por el cístico introducía una sonda para explorar, para explorar y ver que no había ningún cálculo, ningún cálculo, ningún residuo de cálculo en el colédoco. Y aparecía por acá, se hacía una pequeña gogenotomía y se veía la caruncula. Algunas veces, algunas veces no pasaban los cálculos, a veces estaba media cerrada la caruncula en el fin del orificio y se cortaba, y se cortaba. Yo recuerdo a Mirisi, por ejemplo, y se cortaba y se llamaba la esfinterotomía, ya la esfinterotomía. ¿Para qué? Para que el odi, para que ese fin de esa ampolla sea bastante amplia, bastante complaciente, y las piedras puedan pasar con facilidad y no obstruya. ¿De acuerdo? Ahora, ahora, difícilmente se hace eso ya. Ahora se entra por la boca, por la boca, se entra por la boca, con un catéter, con una, perdón, con una sondita, algo parecido a esto. Algo parecido a esto. Se introduce, se avanza, se avanza, se llega al estómago, se avanza por el píloro, al buodeno, se llega al buodeno y se va a buscar a la carúncula mayor. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la papila? Papilotomía, dijimos que se llamaba. ¿Y dónde la van a encontrar? Por lo general, se va a encontrar por encima de un pliegue. Si yo tengo acá el puodeno, hay un pliegue, hay un pliegue, y aquí aparece, hacia el lado interno, la papila. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y, mejor terminemos acá. Y es importante conocer todos estos detalles. ¿Por qué, señores? Porque no es lo mismo que la litiasis, que el cálculo, que el cálculo, se enclave acá, se enclave ahí, porque me va a dar únicamente sintomatología hepática. ¿Me entienden? Ya están los festejos los domingos. Sintomatología hepática. A que el cálculo se enclave acá, señores, aquí, aquí, en la ampolla de váter. Que se enclave el cálculo ahí. Porque inmediatamente, señores, la viris que no puede pasar por aquí, se va por el virsus. O, el jugo pancreático que no puede salir del virsus, inunda el páncreas. Y nos va a generar lo que se llama la pancreatitis. Es decir, que tenemos un paciente complicado dos veces, con un problema hepático y con un problema pancreático. Y las pancreatitis muchas veces matan más rápido que el problema hepático. Se dan cuenta. Entonces, tenemos que ser muy cautos cuando hagamos el diagnóstico. Cuando hagamos los procedimientos, o cuando decidamos hacer los procedimientos para solucionar el problema al paciente. No sé si quedó claro. Paciente, amarillo. Después de los 60 años, se decía cáncer de cabeza de páncreas, mientras no se demuestra lo contrario. Paciente adulto, amarillo después de un cólico, un cuadro cólico, un cuadro doloroso. Trastorno en la vía biliar, litiasis, cálculos en la vía biliar. Pero, pero, miren señores, ese cálculo que por lo general no mata y se opera todos los días, puede traer grandes complicaciones al paciente si ese cálculo se entraba aquí. Aquí, porque le va a traer como consecuencia una páncreas, además del cuadro biliar, una pancreatitis al paciente que si lo puede matar si no se maneja adecuadamente. ¿Quedó claro? Veamos algunos preparados. Veamos algunas cosas. Primero, de manera mágica, o mágica, o en mágica. Paso por detrás para no cruzar la cámara. O daño. Entonces, veamos este preparado. Este preparado, si tenemos luz, este preparado nos vamos a ubicar. Acá está el diafragma. Acá está el diafragma. ¿De acuerdo? Diafragma. Todo esto es diafragma. Recién aquí estamos en cavidad abdominal. Porque esto es cavidad torácica. Cavidad abdominal. Vemos hígado. Vemos acá la fascia peritoneal. Aquí, miren que se ha despegado. Vemos la vesícula biliar. Observamos el hecho de la vesícula biliar. Esto no va ahí. Esto va acá, que es el ligamento redondo. Aquí va la vesícula. Este es el lecho de la vesícula biliar. Un plano que va del lecho al borde de la cava. Hígado derecho, hígado izquierdo. Vesícula biliar. Vesícula biliar que tiene un fondo, un cuerpo, un cuello. ¿De acuerdo? En el cual tenemos este conducto que va a ser el cístico. El cístico. Bajamos un poquito. Bajamos un poquito el bodeno. Y vamos a observar algunos elementos. Acá está el tronco celíaco. A ver, vamos a ubicarnos. No, señores. No. Acá está el tronco celíaco. Ya estoy viejo, ya no veo bien. Acá está el tronco celíaco. No sé, si puedes poner la cámara más vertical, vas a ver al tronco celíaco. Con esta arteria, con esta arteria que es la hepática porque va a la derecha. Con esta arteria que es la esplénica porque va a la izquierda. Y con esta arteria que asciende, que es de mucho menor calibre, que es la gástrica derecha o coronaria estomáquica. ¿De acuerdo? Pero miren a la arteria hepática. La arteria hepática tiene un ramo que va hacia abajo, grueso, grueso, que es la gastroduodenal. ¿De acuerdo? Miren algo más. ¿Esto qué cosa es? El duodeno. Primera porción del duodeno. La gastroduodenal está pasando exactamente por detrás del duodeno. Incluso le forma un eje. Un eje. Porque esta parte del duodeno es móvil. En cambio, esta parte del duodeno, acá se mueve, pero habitualmente, normalmente no es así. Se mueve porque lo hemos despegado. Él está pegado por la fascia de tres a la pared posterior y se transforma en retroperitoneo, en órgano retroperitoneal. Entonces, ese eje que hace que la primera porción del duodeno sea móvil y la otra fija, va a ser la gastroduodenal, que acá tenemos la gastroduodenal. Pero además hay otros detalles, que por suerte cada vez se ven menos, porque la tecnología permite llegar a diagnósticos mucho más rápidos, mucho más, digamos, precisos, mucho más precisos y resolver el problema cuanto antes. Porque, señores, hace unos 20, 30 años, más de una vez hemos entrado así, en clave roja que se llama, en emergencias, con la finalidad, con la finalidad de cohibir una hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque una úlcera que se formaba aquí, en la primera porción del duodeno, aquí, en esto que era la primera porción del duodeno, ahora daba a la arteria gastroduodenal y había una hemorragia masiva. Ahora, señores, se mete el fibroscopio, se hace el diagnóstico rapidito, se le dan las pastillitas para el helicobacter y ya se solucionó el problema. Y en el supuesto, que se ve raro, de que sangre se entra rápidamente y se resuelve el problema por vía gastroscópica. Pero miren las relaciones que habían antes, que hacían dramática las úlceras duodenares. Está pasando la gastroduodenal por la cara posterior de la primera porción del duodeno. ¿Y con quién pasa? Pasa con este elemento, señores, aquí lo ven ustedes. Con este elemento que es el colédoco, porque ya se unió el hepático común con el cístico, y aquí formó el colédoco. Pasa también por detrás de la primera porción del duodeno, por la parte fija de la primera porción del duodeno, pegándose al borde interno de la segunda porción del duodeno. ¿Por detrás de quién? De esto que es el páncreas, de esto que es el páncreas, ¿de acuerdo? Vemos algunas arterias acá. Ya dijimos la gastrododenal. Ya hablamos de la pilórica que va aquí. Esta es la pilórica, esta es la pilórica. Vemos una arteria, digamos, una variante, que va al hígado y que está saliendo de la hepática común. No, ya es la hepática propia, porque hepática común es de la gastrododenal hacia la línea media. Después que da la gastrododenal, hablamos de la hepática propia. Y acá vemos esta arteria que va al hígado izquierdo. Vemos acá a la arteria hepática propia, arteria hepática propia, con su rama derecha. Y acá debe haber la rama izquierda de menor calibre, porque ya está supliendo esto. ¿De acuerdo? Y bueno, sigamos. Veamos ahora esto. Esto. Normalmente, señores, el colon ascendente se encuentra adherido a la pared. Entonces, yo tengo que despegar al colon ascendente, así, no llega hasta acá. Tengo que despegar al colon ascendente, ¿de acuerdo? Lo despego de la pared y comienzo a despegar esto, acá. Y me voy a encontrar, me voy a encontrar con la cara posterior del duodeno páncreas. Dos deditos así. Este dedito acá, también. Con la cara posterior del duodeno páncreas. Acá está el duodeno, acá está el páncreas. Esto que estamos viendo acá, corresponde a la vena cava. ¿De acuerdo? Entonces, acá está el colédoco descendiendo por esa cara posterior del duodeno páncreas, en busca de la segunda porción del duodeno inframesocolónica. Y miren, miren, miren. Si quieren más, observen, voy a ir al revés. Aunque la maniobra correcta es esta, miren. La maniobra correcta es esa. ¿Dónde estoy? Estoy en el yato de Wieslo. Formado por el pedículo hepático. Porque a este conjunto de elementos se le conoce como pedículo hepático. ¿De acuerdo? Pedículo hepático. Formado el pedículo hepático por el colédoco. La arteria hepática. La arteria hepática, que acá hay dos ramitas. Una ramita más gruesa, otra más delgada. Y atrás, señores, atrás, miren, miren. Atrás, la vena porta. ¿De acuerdo? La vena porta. Y si me quiero ir más atrás, hace un rato lo hemos hecho. Se paro bien, me voy a encontrar a la vena cava. Esto es la vena cava inferior. Aquí, la vena cava inferior. ¿De acuerdo? Que acá la ven también. La vena cava inferior. Entre la vena cava inferior y el pedículo hepático, se forma el yato de Wieslo. Mi dedo está en el yato de Wieslo. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos nosotros viendo. Llegamos a la segunda porción del dodeno y comenzamos a buscar. Hay una papila. Hay que buscar bien. Me voy a ir de aquel lado, porque hace un rato veíamos. Por acá deben haber dos elementos, que son las papilas, ¿no es cierto? La carúncula mayor y la carúncula menor. Bueno, el páncreas también me va a drenar parte de la cabeza por un conducto accesorio, que sale directo. Eso va a ser el conducto de Santorini. Y va a una pequeña carúncula, que es la carúncula menor. Que da poca patología. Yo no he escuchado mucho hablar de patología de este tema. Pero sí del otro señor. Sí, nadie pierde. Estamos bastante altos llegando. Miren, ahí está. Observe. No sé si lo ven. Ahí está. La ampolla de váter. Acá está la carúncula. ¿Ven? La papila. ¿De acuerdo? Miren. Si yo diseco acá esta grasita, perdón, de la mucosa. Miren que hay un pliegue. Hace un rato les hablé de un pliegue transversal. Acá hay otro pliegue mayor todavía. Este. Ahí está. Este pliegue es característico. Yo entro con el fibroscopio. Paso de largo. Enfoco hacia arriba. Me encuentro el pliegue. Y me voy a buscar a la carúncula. A la papila. El huequito va a ser la papila. El anchito que está acá va a ser la ampolla de váter. ¿De acuerdo? Y acá lo tenemos abierto. ¿Ya? Esta es la tercera porción del duodeno. La segunda porción del duodeno. Por aquí ha pasado la raíz del mesocoron transverso. Y me deja inmediatamente por debajo de la raíz del mesocoron transverso. La desembocadura del corérico. ¿Quedó claro? Esta maniobra. Esta maniobra es la maniobra de cócher. De cocher. De cocher. En la cual yo busco. Veo la pared posterior del coléboco. ¿De acuerdo? Sigamos en otro preparado. Veamos en este preparado. Este preparado difícil de manejar. Porque fue formalizado y quedó muy duro. ¿De acuerdo? Pero sí nos va a orientar en lo que es el hígado. Sí nos va a orientar en lo que es el estómago. Es decir, estamos en el abdomen superior. El abdomen superior tiene la mayor parte de la vía biliar. ¿De acuerdo? Acá el colon transverso. Nos vamos al abdomen inferior. O inframesocolónico. En el cual están las asas intestinales. Las asas intestinales. ¿Ya? Si yo quiero. Miren acá. Voy a ver. Elementos. Fíjense. Acá tengo la cuarta porción del duodeno. He pasado. El grupo de asas intestinales. Las he rotado. De la izquierda. Hacia la derecha. Y arriba. Porque esa es la característica. La raíz del mesenterio. Y veo. La segunda porción del duodeno. La tercera aquí. Cruzada por la arteria mesentérica superior. Porque aquí en el interior. Está la mesentérica superior. Y el ángulo. Acá miren. El ángulo. Duodeno. Yeyunal. ¿De acuerdo? El ángulo. Duodeno. Yeyunal. Llevo hacia la. Izquierda. A la izquierda. Y abajo. El conjunto de asas intestinales. Y me descubre. El espacio parietocólico. Que también. Perdón. Este. El espacio mesentorocólico. Que así se llama. Y veo al colon ascendente. Veo el ciego. Y acá. Señores. Si yo. Necesito entrar. Voy a despegar todo esto. Que es la fascia de toro. Esto no lo voy a hacer. Porque esté preparado. Quiero que quede así. Ya. La fascia de toro. No la despego. Estoy por debajo del hígado. Si alguien. Observe acá. Ahí está la vesícula biliar. Ahí está la vesícula biliar. Miren. ¿Cómo se ve? Ahí está. La vesícula biliar. Esto es la vesícula biliar. La vesícula biliar. Sigo introduciendo. Este es el ligamento redondo. Es decir. Ya estoy en la cara inferior. Todo esto en la cara inferior del hígado. Introduzco mi dedito. Introduzco mi dedito. Y miren. Cómo. Entro. A la transcavidad. De los epiplones. ¿De acuerdo? Formado aquí. Miren. El pedículo hepático. Lo que sucede. Es que siempre estamos acostumbrados. A ver nosotros. Cuando está todo despegado. Cuando todas las vísceras. Han sido. Digamos. Están movilizadas. Pero no. Esto es lo que vemos normalmente en el cadáver. O en el humano. En el vivo. Perdón. Ya. Ahí está. Una mano. Ahora. Eso. Deja eso ahí. Levanta un poquitito. Si puedes ahí. Levanta. Ahí. ¿Ves? Miren. Ahí está. El pedículo hepático. Mi dedo. Miren. Cómo. También está la primera porción del duodeno. Porque acá está el estómago. Señores. ¿Se acuerdan del estómago? Ahí está el estómago. Primera porción del duodeno. Aquí tengo el pirodrio. Acá está naciendo la segunda porción del duodeno. Aquí. ¿De acuerdo? Y estoy en el pedículo hepático. Ahí. Que no se ve. Porque no lo hemos disecado. Pero mi dedo sí está. Miren. Sí entra. ¿Ven? Y va en dirección hacia arriba. No en dirección horizontal. Después se horizontaliza. Porque va a estar por detrás de la cara posterior del estómago. Mi dedo. Lo que pasa es que mi dedo no alcanza. ¿De acuerdo? Entonces. El yato de huirlo tiene por arriba. Al lóbulo de Spiegel. Del hígado. Por debajo. A la primera porción del duodeno. Por delante. Al pedículo hepático. Y por detrás. A la vena cava inferior. Que le hemos visto en el otro preparado. ¿De acuerdo? Entonces. En esta pieza. Cuando despegamos todo esto. Y nos. Vamos acá. Miren. Volvamos al preparado de acá. Que está despegado. Mi dedo hace un rato estaba ahí. Y no se veía. Porque estaba ahí. No se veía. Porque estaban todos los elementos en su sitio. ¿De acuerdo? Y ahí estaba. La primera porción del duodeno. Acá. Pedículo hepático. Esto. El lóbulo de Spiegel. Que habíamos mencionado. Ahí está el lóbulo de Spiegel. Miren. Ahí está el lóbulo de Spiegel. ¿De acuerdo? Lóbulo de Spiegel. La vena cava. Ahí está la vena cava. Inferior. Entonces. Observen pues. Vena cava inferior. Observen. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Esto que está ahí. Que está así. Lo hemos despegado. Miren cómo se ha quedado suelto. Allá no se puede despegar. Y hemos movilizado. Movilizado al duodeno páncreas. Al marco duodenal con la cabeza del páncreas. Hacia la izquierda. Maniobra de cocher. O de coger. O cocher. Para ver qué cosa. La cara posterior del duodeno páncreas. Y observar al colédoco. Que está cruzando la primera porción del duodeno. Por su cara posterior. Se pega la segunda porción. Para desembocar en esto. Que hemos visto por acá. Que no me acuerdo. Aquí está. Miren. Este es el colédoco. Ahí está desembocando. Es lo que es. La carúncula mayor. Vayamos a este otro preparado. Primero. Aquí un poquito el guante. Veamos el otro preparado. El que está. Que es nuestro preparado estrella. Que requiere mantenimiento urgente. Pero no hay medios. En estos momentos. Pero ya conseguí que me hicieran una curma. Fíjense. En este preparado. Tenemos el delantal de los epiplones. De acuerdo. Que está llegando a quien. Al colon transverso. Tenemos el estómago acá. Una manito ahí. Así. Tenemos el estómago. ¿Cómo está la luz? Cuidado. Tenemos el estómago. Este es el duodeno. Este es el diafragma. Tenemos el estómago. Ahí, ahí, ahí. Tu manito. Así. ¿Ya? Ahí está el estómago. Miren. Estómago. Acá está el píloro. Ahí está el píloro. Si te pones para aquel ladito. Ahí está el píloro. Primera porción del duodeno. Segunda porción del duodeno acá. No me acordaba que lo habían perforado aquí. Esto, miren. La verdad. Lamentable. No lo había visto. O seguramente lo han hecho recién, ¿ah? Porque eso no estaba así, creo, la vez pasada. El páncreas. El páncreas. Segunda porción del duodeno. Tercera porción del duodeno. Si levanto esto. Acá hay una manchita roja ya, no importa. Si levanto esto, por favor, levanta esto. Miren, ya estamos en el abdomen inferior del colon transverso. Entonces, el colon ascendente, el colon ascendente, acá sí, vemos el ciego, vemos el ciego y ahí está el apéndice vermiforme. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha despegado el colon transverso. Perdón, el colon ascendente se ha despegado de acá, de la fosa, este espacio que hay, está la fascia de tol. Se ha despegado. Y vemos al duodeno páncreas. Vemos la segunda porción del duodeno. ¿De acuerdo? Que está pegada acá. Se ha despegado, se ha despegado, se ha despegado, se ha despegado. Miren cómo se despega, se despega. Y ya vemos la cara, entra de aquel lado, la cara posterior del duodeno y del páncreas. Para poder ver el colédoco. Eso se conoce con el nombre de la maniobra de coches. Esto que hemos despegado. Y la fascia que hemos separado, que hemos despegado, se conoce como fascia de tres. ¿De acuerdo? Vete a la pantalla. Y vamos a tratar de ver los elementos en lugares donde no entra, donde no entra. Si te pones un poquito, ahí está. Miren. Vamos a ubicarnos. Ya. ¿Se alcanza a ver? Estos señores, es la segunda porción del duodeno. Aquí nace la tercera porción del duodeno. Este es el ángulo inferior del duodeno y que se va ahí al fondo. Ahí. Ahí. Si le quitan un poquito de luz, no. Sí, sí, sí. Ahí está mejor. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Segunda porción del duodeno. Segunda porción del duodeno. Miren. Segunda porción del duodeno. Ahí está la apertura que le han hecho. Tercera porción del duodeno. El ángulo. Ahí está el páncreas. Esto es páncreas. Miren los rasos de la simbiosis. Ahora, señores, yo voy a tratar de ver ahí. Miren. Ahí al fondo. La verla. Un dedito por favor desterado. No, 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 no me pongan mis fotos. Un dedito desterado. Un dedito así. 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 El dedito más afuera. Ahí está. Miren. Acá está la vena cava. Esta es la vena cava inferior. Ya. La vena cava inferior. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acá. Tenemos el páncreas. Ahí está el páncreas. ¿Ven? El páncreas. No, 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 no. Este es el páncreas. ¿Qué pasa? Que no me ayuda mucho esto. Ahí está. Ya. Acá tenemos dodeno. Dodeno. La segunda poción del dodeno. Me voy hacia la línea media. Y ahí estoy viendo que decí el páncreas. Esta es la cabeza del páncreas. Ahí. Y si yo diseco en esta zona, me voy a encontrar al colenco. Desembocando. Ubicados. Es en la mañana de coger. Ahora. Observen. Suelta ahí, por favor. Una mano acá arriba, por favor. Ahí hay. Ahí tengo. Ahí estoy entrando al yato de Wisdom. Ahí está el pedículo. El pedículo hepático. Enganchado en mi dedo. Enganchado en el pedículo hepático. Tengo la vía biliar. Según tu manito. Ahí. En esa dirección. Así. No, no. Le doble. Le doble a la cámara. Levanten y le doble. Ya. Ahí está. La vía biliar. La vía biliar. Y bueno, claro. Esto va a ser un poco difícil. ¿Ve? Pero acá tenemos. Y. Ya. Ahí está mejor. El tronco celíaco. El tronco celíaco. Tronco celíaco. Mi dedo. Mi dedo. En el yato de Wisdom. En el yato de Wisdom. Mi dedo. Pero ahora veas. Ahí. Ahí. El colédoco. Ahí. La vena corta. Ahí. La gastro dodenal. Con el colédoco. Colédoco. Gastro dodenal. Vena corta. Tronco celíaco. Tronco celíaco. Ahí. Lo veis. Tronco celíaco. La hepática. La gastro dodenal. Y ahí están las otras ramas. Que van al hígaro. ¿De acuerdo? Y. Desciendo un poco. Esto que veo ahí. Este tejido. Este tejido que hay ahí. A ver. Déjenme. Un poco difícil. Enfocar. Ahí está. Ese tejido. Es el páncreas. Miren. El páncreas. Que está quedando. Veamos ahora. Otros preparados. Dejamos esto. Me acompañas. Los cortes. Los cortes. Lo más vertical. Y que encaje. Fíjense. Voy a trabajar de adelante yo. Son cortes transversales. Para orientarnos. En un plano. General. La columna vertebral. La espinosa. Las transversas. El conducto raquidio. Costillas. Costillas. Aquí estamos viendo. El diafragma. Porque se ha cortado acá. Y ha quedado el tórax hacia arriba. El diafragma. La cúpula hepática. La cúpula hepática. Que ha sido rebanada. La parte más alta. De la cúpula hepática. De acuerdo. Tenemos. Del otro lado de la columna. El estómago. El estómago. ¿Qué parte del estómago? La parte baja del estómago. Porque también el estómago tiene acá. Su cámara gástrica. Que ha sido rebanada y se ha quitado. Acá. La cúpula hepática. Se ha quitado. De acuerdo. Entonces tenemos el estómago. Y miren el estómago. ¿Qué nos muestra? Nos muestra este camino. Este camino. Lamentablemente. Este camino. ¿A dónde va? Va al duodeno. Que asciende un poquito. ¿De acuerdo? No, perdón. Este camino va al esófago. Disculpen. Va al esófago. Que va a ascender. Y que está por delante de la columna vertebral. Y está por delante de esto. ¿Qué va a ser? Que acá yo le he puesto este catéter para poder identificar. Porque a veces no se puede identificar. Columna. Esta es la izquierda. ¿Qué va a ser este elemento? Que no se cierra. A diferencia de otro que anda por acá. Que sí se cierra. Que ya lo veremos. Sí que está. Que es la aorta. La aorta. ¿De acuerdo? La aorta. Entonces dijimos que acá iba para el esófago. Que no lo tengo al esófago. Quedó en el otro corte. Aquí tengo. Aquí tengo, señores. Mi camino. Del estómago. Y mi camino. Que me va a ir a dónde. A la. Al antropilórico. A la primera porción del duodeno. Aquí. Fíjense. Cómo los pliegues convergen. A esto que se va a llamar el antropilórico. ¿De acuerdo? Tengo el hígado. Y el hígado. Me va a mostrar. Una serie de elementos. Como son las venas suprapáticas. Y aquí, señores. Está. Lo que hace un rato decía. Que a ver si lo encuentro. Ya estaba señalado. Que es la vena cava inferior. A la cual están llegando. Las venas supra hepáticas. Ya. La vena cava inferior. Le vamos a dar vuelta. Diafragma. No se olviden. Diafragma. Le vamos a dar vuelta. Al corte. Algunas vistas se me quedan en el camino. Vamos a colocarlas. Esto corresponde. ¿A qué va a corresponder esto? Va a corresponder al colon transverso. ¿De acuerdo? Le hemos dado vuelta. Pero, señores. Lo que es derecho. Ha quedado para este lado. Y lo que es izquierdo. Ha quedado para este lado. Y entre las cosas que están en el lado izquierdo. ¿Qué va a hacer? Va a ser. El vaso. Ahí tenemos. Parte del vaso. Acá tenemos el riñón. Derecho. El hígado. El hígado. Dijimos que esta era la vena. Cava inferior. ¿De acuerdo? La vena cava inferior. Esta es la aorta. La aorta. La aorta. ¿De acuerdo? De este lado estaba el estómago. Aquí abajo estaba el estómago. Incluso, yo introducía esto así. Usa la tijera para que no lastime el preparado. Introducía. Dijimos que estaba el estómago. ¿Dónde está el estómago? Acá está. Miren. Ahí está. ¿Y me lleva a dónde? Me lleva a la primera porción del duodeno. Acá todavía antropilórico. Acá estaría la primera porción del duodeno. Y hacia nosotros estaría descendiendo la segunda porción del duodeno. ¿De acuerdo? Es decir, que acá tengo hígado. Acá tengo parte del hígado izquierdo. Parte del hígado izquierdo. La primera porción del duodeno. ¿Esto corresponde a quién? A aorta dijimos. ¿Esto va a corresponder a quién? A la vena cava inferior. ¿Esto va a corresponder a quién? Si está por delante la vena cava inferior. Acá está la vena porta. La porta que ya está desapareciéndose prácticamente. ¿Ya? Ubicados. Acá está una arteria. Y acá dijimos que estaba la vena porta. Seguimos. Para ver si encontramos. En otro preparado. Miren, esta es la parte de abajo. La parte del estómago. La parte del estómago. ¿Qué estaba? Acá estaba la parte del estómago. Aquí lo que se cortó. Muestra acá. Miren que acá se adelgazó. Con la justita pasó encima. Aquí está. Miren. Encima. Encima. Ahí no sé si se alcanza a ver. Ahí está. Miren. Ahí está. Encima. Y aparecen otras estructuras. Como por ejemplo esto. ¿Esto qué es? Que puede ser así. Acá hay un pelito. ¿Qué puede ser eso? El páncreas. Tenemos ya el páncreas. ¿De acuerdo? El páncreas. Esto es derecho. Esto es izquierdo. ¿De acuerdo? Acá está la transcavidad de los epiplones. Transcavidad de los epiplones. ¿Ya? Primera porción del duodeno. Y vamos a encontrar hacia abajo la segunda porción del duodeno. Ya quito este cintillo. Ya quito este cintillo. Y empezamos a ver. ¿Esto qué puede ser? La vena. Perdón. La arteria. Aorta. ¿No es cierto? Esto. La vena cava. Y acá está la porta. ¿De acuerdo? La porta. Y acá está la arteria hepática. ¿De acuerdo? Parte del conducto acá. Aunque no veo bien el conducto. Ya. Pero este es páncreas. No. Este es vena. Este es vena. ¿Ya? No veo bien. El páncreas lo veo como un filetito. Y miren. Esto es retroperitoneo. ¿De acuerdo? Este es colédoco. Este es colédoco. Entonces. Y por acá. Esta es la porta. El colédoco está a la derecha. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Y aquí está. Seguimos con la aorta. Dijimos que esta era la vena cava. A ver. Sí. Porque esto es izquierdo. Esto es derecho. Acá está río. Esto corresponde. A la parte de duodeno. Acá está colédoco. Colédoco. ¿Se acuerdan que lo hemos visto del otro lado? Entonces. Vayamos. Acá. Que ahí sí. Quiero que vean. Los elementos. Esto. Aorta. ¿De acuerdo? Acá. Déjenme. Oriéntame un poquito. Porque creo que ya me perdí. Un minutito. Hay que armar un poquito el rompecabezas. Colón. Ace intestinal. Esto es parte de ace intestinal también. Esto es aorta. Esto tiene que ser vena cava. Vena cava. Esto es aorta. A ver. Sí. Aorta. Dividiéndose en las dos ciliacas. Necesitamos hablar de la cuarta. De la cuarta lumbar. Entonces. Esto va abajo. Esto va arriba. Esto es arriba. 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 Entonces. Yo quiero ver la segunda porción del duodeno. Que anuncio la estuve revisando. Y se veía muy bonito. Y esto no es. Esto no es. Esto está. No. Está en el otro corte. Está en este. Vamos a buscarlo con paciencia. Si me esperan un poquito. Con tranquilidad. Yo no se lo dejé marcado. Para no tener esta pérdida de tiempo. Acá está. Acá está. Esto entonces es. Así. Esto es hígado. ¿Y qué tengo acá abajo? Esto sigue siendo hígado. Sigue siendo hígado. Riñón. Riñón. Aorta. Ya. Ya. Acá está. Ya, señores. Vean. Duodeno. Duodeno. ¿De acuerdo? La parte pirórica. Duodeno. Segunda. Porción del duodeno. Déjenme tocarlo. A ver. Segunda porción del duodeno. Déjenme. Déjenme dar la vuelta de nuevo. Ahí está. Miren. Ya. Esto es arriba. Primera porción del duodeno. Estómago. La zona pilórica. Primera porción del duodeno. La gastro duodenal. Oye. Ya me di cuerda yo. La gastro duodenal. Acá está. La vena. Porta. La vena porta. La hepática. Quedado hacia arriba. Porque te dando la gastro duodenal en la curva. Colédoco. Dilatado el colédoco. La vena cava. La vena cava. La vena cava. De acuerdo. Aquí hay una mesentérica. Ya. Y nos vamos abajo. Desciende el duodeno. Desciende el duodeno. Desciende el duodeno. Ya. Y nos vamos a la cara inferior del duodeno. Y miren ahí. Ahí. No sé si alcanzan a verla. Ahí está la carúncula. Ahí está la ampolla de váter. La ampolla de váter. Ahí está el pliegue que les decía. El pliegue que les decía. Miren el pliegue. ¿Lo ven el pliegue? La carúncula. La papila. Está medio escondida. Ahí está. Miren, 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 miren. Ya. Ahí está la papila. ¿Ven? Ahí. No sé si alcanzan a ver. Ese relieve en la papila. ¿De acuerdo? La carúncula. Ya. Y ahí está la papila. La ampolla de váter. La ampolla de váter. El pliegue. Transverso duodenal. Así es más o menos como se ve. Cuando hacen. La fibroscopía. Para llegar. A la ampolla de váter. Para llegar al odio. ¿De acuerdo? Creo que hemos. Visto algunos elementos. No sé qué hora es. Siempre lo mismo. Me olvido de la hora. 11 y 34. ¿Ah? 11 y 34. 11 y 34. Yo creo que es suficiente. Más o menos hemos visto algunas cosas. Este. Quedó claro lo que es la vía. Biliar principal. La vía biliar accesoria. Quedó claro. Cómo son sus relaciones del conducto. Colédoco. Cuál es su patología. Más frecuente. En esta vía biliar. Este. Una de las técnicas de la cirugía. Por ejemplo. Es llegar. A la papila. Y había incluso una tijera especial. Para hacer la papilotomía. Se introducía una de las puntitas. A la papila. Al orificio. Y se seccionaba. Y se hacía la papilotomía. O esfíntero papilotomía. Cuanto más alto se hacía el corte. Hablaban de la esfíntero papilotomía. Y eso. Permitía. Que si quedaban algunas litias residuales. Pudieran pasar. Otras épocas. Ahora todo eso. Se hace a través del. El fibroscopio. El gastroscopio. Se pasa al duodeno. El cetri. Creo que le dicen. Ya. Incluso meten una canastita. Meten una sondita. Por la papila. Llegan al colédoco. Abren. Que tiene una canastita. Y la van jalando. Y de esa manera. Va arrastrando. Al cálculo. A la litiasis. ¿De acuerdo? Y todo es anatomía. Señores. Porque si no. Se conociese la anatomía. No se podría hacer. Todos los procedimientos. Que ahora facilitan. El tratamiento de los pacientes. Y también el diagnóstico. Como hemos visto acá. En este tipo de cortes. Que es lo que suele. Que es lo que suele. Verse. En las tomografías. Y en las resonancias. Miren que en el preparado anatómico. Es a veces un poco complicado. Observar. Los detalles. En el corte transverso. En una persona entrenada. Como yo. Imagínense. En aquellas personas. Que no están tan entrenadas. Les dan una tomografía. Transversa. Y se van a perder. Porque hay un poquito negro. Un poquito blanco. Cositas orificios. Y se pueden perder. Por eso. Creo que el estudio anatómico. Sigue en vigencia. Y cada vez va a tener. Más. Digamos. Necesidad. De aprenderse. Porque la tecnología. Nos lleva a eso. Gracias. Hasta el próximo domingo. Mi agradecimiento acá a Luis. A Lucía. Y a Milagros. El próximo domingo. Todavía no sé. Que podemos tratar. Manden. Manden. Algunas propuestas. A ver. Si decidimos. Qué comenzar. ¿Ya mandaron? ¿Qué mandaron? Algo de miembros. Sistema locomotor. ¿Qué? Sistema locomotor. Miembros. Pues ya hicimos miembros. Al principio. Pero ya veremos. ¿Ya? Entonces gracias. Hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.